De manera pausada pero constante, es como se ha registrado la votación en las tres casillas especiales que este domingo 5 de junio instaló el Instituto Nacional Electoral en Nuevo Laredo para que los ciudadanos foráneos, nacidos en alguno de los 43 municipios de Tamaulipas, participen en la elección del nuevo gobernador. En la casilla especial ubicada en el Centro Comercial de Colinas del Sur, alrededor del mediodía, eran 150 las personas que habían acudido a votar. Todavía había tiempo de hacerlo y se disponía de 850 boletas, informó el presidente de casilla. Es importante señalar que en estas casillas también se dio oportunidad a las personas originarias de Nuevo Laredo, que por motivos de trabajo les era imposible acudir a su casilla cercana a su domicilio. Además de este centro comercial, se instaló una casilla especial en Paseo Reforma y el supermercado ubicado en Evasámano y carretera Nahuac.